Los seres humanos nos movemos por hábitos. Desafortunadamente, muchos de esos hábitos no son saludables, todo lo contrario, muchos de ellos nos están manteniendo en la ruina. Todos sabemos que cada acción que estamos realizando el día de hoy va a tener consecuencias en el futuro, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, si hoy decidimos comer una pizza de salami con extra queso más una Coca-Cola y un postre azucarado, sabemos que eso va a tener consecuencias. Pero si lo vemos solamente de manera eventual, no podemos ver la gravedad de los daños que estamos provocando porque solamente lo estamos viendo por evento. Sin embargo, si esta decisión que tomamos el día de hoy de alimentarnos mal la repetimos durante un año completo, al finalizar este año sí se van a ser visibles las consecuencias. Y si esto lo repetimos un año más y otro más y otro y otro, sí vamos a ver la gravedad de estas decisiones. Y así como estas decisiones, tomamos otras malas decisiones financieras que se convierten en malos hábitos. Y del primero que vamos a hablar el día de hoy es dejarte influenciar por amigos, por familiares e incluso por celebridades en redes sociales, principalmente en aquellas donde se hacen visibles los estilos de vida lujosos, ostentosos, llenos de marcas de lujo, viajes, etc. Mira, quiero que te hagas consciente de algo. Yo conozco a muchas personas en la vida real que son influencers en redes sociales. Y te quiero decir una cosa, muchos de ellos viven al día. Mira, yo sé que cuesta trabajo, yo sé que es difícil decirle a los amigos o a la familia que simplemente no quieres adoptar ese estilo de vida. Cada vez más nos estamos metiendo en un mundo de apariencias que hace tan solo 10 años no estaba en este nivel que estamos conociendo el día de hoy. Lo mejor es decirles que tú tienes unos objetivos financieros y que estás tratando de llevar a cabo una vida financieramente inteligente. Pero esto tiene que ver con inteligencia emocional. El ego es nuestro peor enemigo porque el ego muchas veces es el que nos mantiene sometidos, el que hace que nos vistamos como nuestros amigos, como las celebridades de Instagram, como las celebridades de TikTok. Y esto no es saludable, ni mental, ni financieramente. A nadie le importa que uses tus tenis Gucci. A nadie le importa que manejes un auto super deportivo. Lo más importante es tu esencia. Si tú eres una buena persona, agradable, que comparte buenos momentos con los demás, eso es lo que realmente les va a importar. ¿Quieres parecer rico o quieres realmente serlo? Si quieres realmente serlo, tienes que ser muy inteligente financieramente, pero sobre todo muy inteligente emocionalmente. No permitas que el ego te controle. No permitas que la superficialidad te controle. No permitas que lo banal te controle. Concéntrate en lo verdaderamente importante en tu vida. Ser libre. Libre. Obtener las cuatro libertades. Libertad de trabajo, libertad de movilidad, libertad de tiempo y libertad financiera. Y si te la pasas comprando insignias falsas de riqueza, no vas a lograr ser verdaderamente rico porque la riqueza se mide en libertad. Si no puedes dormir porque debes mucho dinero, no eres una persona libre. Todo lo contrario. Eres una persona pobre. Como platicábamos en una entrevista a Euge y yo, si no eres feliz con nada, no vas a poder ser feliz con todo. Y ahora vamos a hablar del segundo mal hábito que es pagarte después. Ya he hablado de este mal hábito antes, pero vale la pena incluirlo aquí nuevamente porque es sumamente importante. La mayoría de nosotros, cada que tenemos un ingreso, cada que tenemos dinero en nuestras cuentas, lo primero que hacemos es pagar tarjetas de crédito, pagar la renta, pagar la mensualidad, pagar la comida, ir de compras, comprarnos ropa, ir al cine, tomarnos unas pequeñas vacaciones, etc. Y lo que estamos provocando aquí es que, lamentablemente, como es una realidad, casi nunca nos vamos a quedar con dinero sobrante para ahorrar. Esta es una realidad. Por ejemplo, acá en México solamente el 1% de la población tiene un contrato de inversión. Vivimos en economías sumamente endeudadas. Y esto es porque nos pagamos a nosotros después. Los que son verdaderamente ricos han comprendido este concepto. El concepto es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es muy sencilla. Dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para cumplir una tarea. Es por esto que a todos nos ha pasado que si tenemos un mes para hacer determinado trabajo y no lo hacemos y lo vamos postergando y lo vamos postergando, bueno, pues llega un momento en el que solamente tenemos 3 días para hacer este trabajo. Y en esos 3 días lo acabamos. Esta es la ley de Parkinson. Vamos a sacar adelante ese trabajo que podíamos hacer en un mes. Pues este mismo efecto se traslada a las finanzas. Y para contrarrestar el efecto de Parkinson, lo primero que tenemos que hacer es una vez que hemos ingresado dinero a nuestra cartera o a nuestra billetera es retirar una parte de ese dinero y mandarlo como si fuera una factura más a nuestra cuenta de inversión. Y para esto no hay mejor sistema que automatizarlo. Dile a tu banco o dile a tu cuenta de inversiones que retire automáticamente esa cantidad que estás dispuesto a invertir todos los meses. Así sean 50 dólares o 100 dólares o 1000 dólares, manda esa cantidad absolutamente todos los meses y vas a ver cómo en 25 años tú vas a ser millonario. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de la gente cree que las riquezas se hacen en una sola exhibición, que los millonarios se hacen millonarios porque hicieron esa gran venta millonaria. Y esto no es así. La mayoría de las grandes fortunas se hicieron poquito a poquito. Dólar by dólar, venta por venta. Son miles de ventas, son miles de inversiones mensuales las que van a provocar que alguien sea verdaderamente millonario. Las fortunas más grandes se hacen centavo por centavo. Pequeñas inversiones, haciéndolas de manera constante durante mucho tiempo, es lo que va a hacer que tú seas verdaderamente millonaria. Acostúmbrate a invertir absolutamente todos los meses sin falta. Y el tercer mal hábito del que vamos a hablar el día de hoy es utilizar tu tarjeta de crédito como un crédito. Eso es lo peor que puedes hacer. Yo recomiendo utilizar la tarjeta de crédito. Sin embargo, la manera en la que yo la utilizo es la manera en la que muy pocos la utilizan. Yo recomiendo que la uses para todo. Es más, yo dejé de utilizar mi tarjeta de débito para utilizar mi tarjeta de crédito. Pero la gran diferencia es que no las veo como crédito. Y esto es lo que ha provocado que muchas personas terminen en la ruina, sobreendeudados, con muchísimo estrés, teniendo a los departamentos de cobranza tocando su puerta todos los días o haciéndoles llamadas todos los días, no solamente a ellos sino a sus familiares hostigando para que paguen. Pues esto lo puedes evitar de una manera muy sencilla. Después de que hayas comprado con tu tarjeta de crédito, congelas ese dinero, ya sea en efectivo o de tu cuenta corriente. Lo tienes que congelar, apartarlo de tu vida, como si lo hubieras pagado en efectivo. Esa es la mejor manera de utilizar una tarjeta de crédito. Es decir, si no tienes el dinero en efectivo en este instante para comprar eso que vas a pagar con tu tarjeta de crédito, simple y sencillamente, no lo compras. Un ejemplo práctico. Si en este momento me quiero comprar algo de 100 dólares, es porque aquí tengo el dinero contante y sonante. Si no los tengo, no me lo compro. Y si los tengo, los congelo. Tienes que ser consciente de que esos 100 dólares, aunque estén en tu mano, ya te los gastaste, ¿ok? Si vamos a comprar a 9, 12 o 18 o 24 meses, solamente para comprar activos que nos esté generando más dinero que los intereses que vamos a pagar. El siguiente mal hábito que es el que tiene casi todo mundo es tener sus finanzas desorganizadas. La mayoría de las personas tiene sus finanzas descontroladas. No sabe en realidad cuánto gasta mensualmente. Te puede decir que sí, pero cuando yo hago este ejercicio con las personas y les digo, ¿tú cuánto gastas al mes? Y me dicen una cantidad, pero cuando hacemos el ejercicio de desglosar absolutamente todos sus gastos, se dan cuenta que en realidad, y esto es más o menos un estándar, gastan tres veces más de lo que creen que gastan. Necesitamos tener un registro de absolutamente todo lo que gastamos. Por eso es que yo prácticamente nunca utilizo el efectivo. Y de esa manera sé exactamente cuánto gasto en alimentos, en medicamentos, en entretenimiento, en auto, en vivienda, en crecimiento personal, etc. Sé exactamente cuánto gasto, pero afortunadamente yo no tengo que registrar nada. Ya lo hace la aplicación por mí. Cada mes la aplicación me manda un estado de cuenta desglosando absolutamente todos estos rubros. Afortunadamente esto ya lo están haciendo muchos bancos. En tu estado de cuenta te desglosa cuánto gastaste en entretenimiento, en salud, en diversión, en educación, etc. Mira, yo soy una persona a la que le gustan los restaurantes, pero ahora como estoy haciendo un cambio importante en mi vida, que ya saben que voy hacia el minimalismo, es un proceso que estoy viviendo ya desde hace algún tiempo, pues he decidido no comer en restaurantes. Ahora voy a pagar un poco más de renta porque me voy a ir a vivir a una casa minimal que es de acuerdo a mi estado mental actual. Entonces como voy a pagar un poco más de renta, pues voy a reducir mi gasto en restaurantes y listo. Voy a mantener ese equilibrio en mis gastos. Acuérdate, esta es otra ley muy importante. Puedes tenerlo todo, pero no lo tengas al mismo tiempo y así vas a tener tus finanzas sanas. Y el siguiente hábito del que ya he hablado antes es el de ser amante de las baratijas. Porque aquí lo que importa es la relación calidad-precio. Eso es lo más importante porque cuando tú compras algo de excelente calidad, te aseguro que te va a durar muchísimo más que si tú estuvieras comprando baratija tras baratija tras baratija. Tienes que evaluar la calidad y obviamente la durabilidad. Se trata de comprar lo que necesitas y además que sea de la mejor calidad. Si te vas a comprar una mesa de comedor y vas a vivir en esa casa muchos años, cómprate la mejor. Lo mejor es tener pocas cosas, buenas cosas, que no requieran de estarle dando mantenimiento y gastar mucho tiempo y dinero simplemente por tenerlas. Y el quinto y último hábito del que hablaremos el día de hoy es el de considerar invertir hasta tener más dinero. Y esto es contraproducente porque estás entrando en un bucle, en un bucle negativo, en un bucle que te va a impedir a ti ser un inversionista. Porque si no estás invirtiendo hoy, como dije antes, aunque sea unos 50 dólares al mes, nunca lo vas a llegar a hacer porque no te estás forjando el hábito de invertir. Porque consideras que para comenzar a invertir necesitas mucho dinero y este es el principal error. Si tú hoy inviertes 100 dólares y esos 100 dólares los estás invirtiendo todo el tiempo, te vas a dar cuenta que al cabo de 25 años vas a tener muchísimo más dinero si tú invertiste 100 dólares cada mes que si tú inviertiste hoy 10 mil dólares y te desentendiste de esos 10 mil dólares pensando que esos 10 mil dólares así solitos se van a convertir en una fortuna al cabo de 25 años. Aquí abajo les voy a dejar una calculadora financiera de interés compuesto para que vean la diferencia entre invertir 10 mil dólares y desentenderte y esperar 25 años a ver qué sucede contra lo que sucedería si tú inviertes hoy 100 dólares absolutamente todos los meses pero a través de un instrumento que te brinde un interés compuesto vas a notar la gran diferencia que existe al cabo de 25 años. Lo más importante es decidir comenzar hoy mismo. Y así es como hemos llegado al final de este episodio pero como siempre quiero lanzarles un nuevo reto. El día de hoy les compartí 5 malos hábitos pero también les compartí cómo es que podemos transformar estos malos hábitos en aquellos hábitos que te van a brindar a ti la posibilidad de obtener tu libertad financiera y en realidad vivir más plenamente. El reto es el siguiente ¿Estás dispuesto a adoptar estos 5 hábitos? Solamente son 5 hábitos que te aseguro que van a transformar tu vida para bien te lo aseguro va a transformar tu vida como jamás te lo imaginaste. Si estás dispuesto a adoptar solamente son 5 hábitos si estás dispuesto escribe acá abajo en los comentarios comprometete contigo mismo. Desde hoy adopto estos 5 hábitos para ser nuevo rico y yo a todos los que se comprometan les voy a regalar mi corazón. Y si te gustó este video toma una fotografía con tu dispositivo móvil en este preciso momento compártemela a través de mi Instagram y yo en señal de agradecimiento la voy a recompartir en una de mis historias. Y ahora sí me voy a despedir de todos ustedes diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo despojarnos de la vergüenza y atrevernos a ir. No olvides seguir a César Davian en todas sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!